¿Cómo saber si estoy llamado a ser sacerdote? Yo no, otra persona. Bueno, pues no hay que descartar, ¿no? Exactamente, quién sabe, bueno, incluyéndome. ¿Cómo saber si puedo ser sacerdote? Bueno, pues... La oración. Obviamente uno lo sabe porque escucha a Dios. El sacerdocio es una vocación. Y como estás diciendo, ¿cómo sé si estoy llamado? La vocación es el llamado de Dios. Y uno lo sabe, pues, porque lo escucha. ¿Cómo escuchar a Dios? Pues Dios habla de muchas maneras. Ahora, en este momento me acuerdo de un sacerdote que se hizo sacerdote en China porque vio cómo mataban a su Dios sacerdote. Y dijo, pues yo tengo que sustituirlo. Entonces Dios le habló de esa manera a él. Y así, pues, cada quien tiene su experiencia personal de cómo Dios lo ha llamado. Pero lo que es importante es la oración. Es la oración y... Y también, pues, como en toda vocación, es importante el valorar lo que Dios está pidiendo. Si Dios está pidiendo algo, y eso algo uno tiene que amarlo o desearlo o valorarlo, decir, es que esto que me está pidiendo o esto que voy a hacer, vale la pena.